...de la banda, queridos compatriotas, autoridades, Juan Manuel, Martín, Américo y todas nuestras autoridades, nuestro alcalde provincial de Arequipa, todos nuestros alcaldes distritales que se encuentran aquí presentes y a todos mis compatriotas, hermanos, moquehuanos y arequipeños. A todos ustedes, decirles cuando los he escuchado hablar, la verdad que me vienen muchos sentimientos al corazón y a la cabeza porque parte de mi vida la he hecho aquí en Moquegua y la he hecho en Arequipa. El levantamiento contra la dictadura fujimorista la hice en Moquegua, salí de Tacna, llegué a Moquegua, terminé en Calacoa, he pasado por muchos distritos y siempre la población moquehuana nos apoyó en los momentos más duros, más difíciles, a mí, a mi hermano y a todos los que nos siguieron. Y de igual manera, cuando pasamos a Arequipa, igual la población arequipeña nos ayudó, nos protegió. Por eso, simplemente no puedo negarme a algo que me pide Arequipa-Moquegua, no puedo negarme, y sobre todo, cuando lo que me están pidiendo no es un monumento, no me están pidiendo una plaza de armas, me están pidiendo algo que va a ayudar al desarrollo de nuestras economías y de todas estas criaturitas que están aquí presentes. Que les pido disculpas por la demora, pero hemos tenido que hacer algunas actividades más en la capital, por eso me he demorado y les pido disculpas a las criaturitas que se han soleado media hora, 40 minutos y dos horas también. Bueno, una hora, no sé, una hora. Ya. Y a todos ustedes, a todos ustedes, les digo, he estado trabajando, he estado chambeando, no he estado ocioso, he estado chambeando. Porque así me han formado en el ejército, a trabajar desde tempranito y acostarme tarde, como lo hace la gente que quiere salir adelante. Porque quiero sacar adelante al Perú, pero solo no puedo, por eso trabajo en paz, trabajo en armonía y en coordinación con sus autoridades, con sus gobiernos regionales, con sus alcaldes provinciales, con sus alcaldes distritales. No les cierro la puerta a nadie. En la casa de gobierno, mal llamada, palacio de gobierno, como que esto fuera un reino, esa casa de gobierno le abro las puertas a los alcaldes. Los recibo yo, los recibo con mis ministros para atender sus problemas. Porque creo que la solución para el desarrollo, para los problemas que tiene el país, no se pueden resolver desde un ministerio, desde una oficina con aire acondicionado, no se puede resolver mirando el Perú desde los sectores, desde los ministerios. Hay que mirar el Perú también con la visión del alcalde, con la visión del presidente regional. O sea, tenemos que hacerle dos maneras que se integren, dos visiones del Perú que se integren, la visión sectorial y la visión territorial. Una es una radiografía del país y la otra es una tomografía del país. Y eso nos va a dar un mejor diagnóstico de lo que está pasando en el país. Eso nos permite entender a la gente. Y por mi formación de soldado, estoy acostumbrado a hablar directamente con la gente y escucharlos, como ha hecho cuando trabajaba en los cuarteles. Por esto es que les digo, no puedo negarme al desarrollo, no puedo negarme a sus carreteras y haremos esta carretera, que cumpliremos los proyectos que nos hemos comprometido con Arequipa y con Buquegua. Trabajaremos. Por lo pronto, ya le dije a Carmelo, para esta carretera de Chihuata, Alto Pati, Puno, vamos a hacer el mantenimiento hasta que me hagan el proyecto y mirar cuánto cuesta para ver de dónde sacamos la plata y hacerlo. ¿Saben por qué? Porque cuando cantábamos el himno nacional, decíamos somos libres. Pero ya somos libres desde 1824, 1821, la declaratoria de independencia y 1824, el 9 de diciembre, la batalla de Ayacucho, donde recién se selló la independencia real del país. Entonces, de que somos libres, somos libres. Nos apegamos, como dicen, a la ley, pero somos libres. El problema que ahora tenemos es que no somos iguales. Y ese es el gran tema que hoy día me preocupa a mí, cómo combatir la desigualdad. Cuando se construyó el Perú, el Perú se construye con la llegada de Pizarro y no quiere el Cusco de capital, quiere la costa. ¿Y por qué quiere la costa de capital? ¿Por qué quiere Lima? ¿Por qué tiene puerto? ¿Y por qué quiere el puerto? Porque desde una visión colonial había que extraer todas las riquezas del Perú y llevarlas a Europa. Esa era la visión colonial del Perú. Porque si hubiera tenido una visión republicana, patriótica del Perú, hubiera dejado la capital en Cusco. Pero como la visión es que no se sentían identificados con nuestra tierra, con nuestra realidad, con nuestro futuro. La idea era sacar todo lo que se podía sacar, como el zancudo que chupa la sangre, sacarle al Perú sus entrañas y sacarlo afuera. Y así se construyó el Perú. Y la sierra era la zona de minería. Porque el Perú, valga verdad, es un país rico en minería, donde escarben, encuentran algún mineral. Entonces, la idea era que la sierra tenía que ser el socavón para sacar la minería. Y la selva debía ser la despensa de frutas, turismo, etcétera, en el Perú. Y por lo tanto, la primera carretera que se construye es la Panamericana, en la costa. La más fácil también, porque ahí no hay cerros, no hay nada, es arenal nomás, y construyen la Panamericana. Pero no había nada en la sierra. Y entonces, las poblaciones que vivían en la sierra tenían que vivir pegadas, subordinadas a la minería. O en actividades de subsistencia, economías de subsistencia. No sembrar en la chacrita para comer y punto. No había mercado. No había dónde sacar nuestros productos para llevarlos a un mercado y venderlos. Y las carreteras eran a lomo de mula. Como decían, ¿no? Para hacer una carretera decían, se suelta un burro, y por donde va el burro, por ahí es en la carretera. Y cuando no hay burros, llaman a un ingeniero. Es una broma, es una broma. Pero no había la intención, pues, de construir carreteras. Y el Perú comenzó a construirse libre, pero desigual. Donde habían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. Y para colmo, con corrupción. Donde muchas veces la obra se sobrevalora para que haya una comisión. ¿No? Entonces, eso hizo de que el Perú haga mucho esfuerzo. Pero había pocos resultados. Construimos CETARES. ¿Se acuerdan de esos consejos? Transición de Administración Regional. A dedo. No electos por el pueblo, sino a dedo. A dedo, el compadre, el amigo, el familiar del presidente. Eran los que administraban las regiones. Y se construía, pues, la corrupción como un sistema. Cuando recuperamos la democracia, recuperamos la voluntad del pueblo que elija sus autoridades. Y ese es un compromiso. Por eso, yo no necesito ni les pido que me digan gracias. Yo más bien les tengo que decir gracias porque ustedes me han permitido ser presidente del Perú, estar parado aquí y poder cumplir lo que he ofrecido con el país. Así que yo más bien les digo muchas gracias a ustedes. Y entonces, lo que hoy día queremos hacer es combatir la desigualdad. Y combatir la desigualdad involucra, ahora sí, invertir en el pueblo, invertir en las zonas altoandinas, empezando por el presidente, que no tiene ningún problema, no tiene soroche, felizmente no sufro de eso. Me pongo mis botas, mi jean y salgo sábado, domingo, todos los días. Porque la gente ha esperado tanto, ha esperado décadas. Muchos ya se han muerto añorando su carretera, pensando que le iban a poner una carretera en la década de los 60, los 70. No sabían que no había la intención, no había la voluntad. Lo único que querían era el mineral. Y cuando se comienza a decir, vamos a darle atención a la agricultura. Bueno, ¿por dónde se empieza? Por la agricultura de la costa. Los grandes latifundios para la exportación a los grandes mercados. Eso ha traído resultados positivos, sí. Hay que reconocer que hay una industria potente en lo que es agroexportación, que nos permite hoy día ser el primer país exportador de espárragos, páprica, café, banano orgánico y otros productos más que están generando crecimiento económico. Pero no se pusieron a pensar en la microagricultura. La agricultura en el Ande. La agricultura a partir de los 2.500 o 3.000 metros de altura. Y esa agricultura estaba abandonada. Por eso no tenían carretera. ¿Por qué le pondrían una carretera? Entre poner una carretera a la agricultura o a la mina, ¿a dónde ponían? Bueno, así fue la visión colonial del país. Hoy día cambiamos esa visión. Hoy día recuperamos una visión nacionalista, patriótica, de lo que el Perú debe ser al futuro. No se puede construir un país desigual porque eso no es digno, no es decente. Tenemos que luchar contra la desigualdad. Esta carretera no es que haga competencia con la Panamericana. Esta carretera lo que hace es crear un mercado biregional entre Moquegua y Arequipa. Esta carretera le dice a Sánchez Serro, te respetamos, provincia de Sánchez Serro, te respetamos a todas las partes suroriental de la provincia de Arequipa. Y les decimos, ustedes son ciudadanos de primera y merecen dignidad, merecen respeto. Y esta carretera, que antes sin esta carretera eran 4 horas, de Omate a Arequipa no la hacen en 2 horas. 2 horitas. Y esas otras 2 horas quedan para ustedes. Las otras 2 horas quedan para ustedes, para que den calidad de vida, para que la compartan con su familia o se dediquen a producir, no para estar ociosos. Son 2 horas que les va a servir para ser más productivos, para ser mejores. Pero además de esto, hemos trabajado también el programa Mi Riego, por ejemplo. Este fondo de mil millones de soles que lo vamos a incrementar en la medida que haya más proyectos. ¿Para quién es Mi Riego? Es para la pequeña agricultura, la agricultura de altura, la que está arriba de los 2.500 metros de altura. Esa que funciona cuando cae la lluvia y después no funciona. Bueno, con Mi Riego lo que estamos haciendo es lo que decían Juan Manuel y Martín, que es administrar eficientemente el agua, represar el agua para que sirva todo el año y nos pueda dar hasta 3 cosechas. Y sin pelearnos, sin pelearnos, tenemos que construir Paltuturi para que resolvamos los problemas de Arequipa y de Moquegua. Así como le estamos poniendo pampas de hilo a Moquegua, que tenemos que avanzar en este proyecto y espero que el 25 de noviembre, tú lo has dicho Martín, podamos ir a abrir la compuerta. Algo abriremos ahí, o el presidente regional o la compuerta. Algo abriremos. Pero tenemos nosotros que seguir trabajando. Yo recuerdo hace muchos años hubo un problema entre dos regiones hermanas en el sur, más al sur todavía, peleándose por un canon. Cuando vinieron los dirigentes a hablar conmigo, yo todavía no era presidente, yo les dije, imagínense ustedes que Dios o la naturaleza les pone un pan en la frontera entre ustedes. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Agarrarse a patadas o compartirlo? Bueno, hace años no lo hicieron así. Hoy día no debemos cometer el error. El mensaje de Dios o de la naturaleza de poner un bien en la frontera de dos pueblos hermanos es que aprendan a compartirlo, que aprendan a convivir con eso, que lo administren bien para proyectos que puedan cambiar nuestra realidad. ¿Y saben qué puede cambiar nuestra realidad? La educación. Esa es la herramienta fundamental. Esa es la gran transformación de la cual hablé en mis años de campaña. Era esto, transformar la sociedad, transformarnos nosotros, empezando por transformarnos cada uno de ustedes y a nuestros hijos. Y eso se hace con la educación. Fíjense, yo les cuento. Disculpen que me exceda. ¿Cuánto tiempo ya voy? Bueno, les vamos a contar una. Mi familia viene de Ayacucho. Mi familia viene de un pueblo llamado Oyolo, que es un distrito que está en la frontera con Arequipa, por Cotahuasi. Y ahí todavía tenemos tierras. Pero hubo una decisión clave que tuvo mi abuelo. Porque mi abuelo era agricultor. Y su decisión fue que su hijo, mi padre, debía estudiar. Y no lo metió en la chaca de chico y no lo hizo estudiar. Y mi padre tuvo también otra decisión clave, que fue... Dame el agua, ya está abierto, hay que desperdiciarla. Ahora, el agua vale más que el oro. Entonces, mi padre también tuvo otra decisión clave, que fue que yo estudiara. Y me dio una educación de calidad. Si no hubiera tenido esa educación, no hubiéramos podido haber roto las cadenas de la pobreza, las cadenas de la desigualdad. Y eso, esa decisión la pueden tomar ustedes. Cada uno puede tomar la decisión clave en la ley de chico. Y nosotros los acompañaremos. Por eso estamos creando, y hemos creado el programa de beca 18. Presidente de la República, beca excelencia, beca licenciados. Acá hay licenciados del ejército, levanta de brazos, por favor, los licenciados. Muy bien. Artilleros. Muy bien. A ver, levanta de brazos a los desertores. Allá hay uno. Siempre agarro un corcho. Siempre agarro. Pero, pero, puede, también hay beca para los capacitados. También tenemos. También tenemos. Porque hoy día, nadie, a nadie se le puede negar el derecho a estudiar. Y el hecho que no tenga a su padre, su madre, plata en el bolsillo para pagar un tecnológico, una universidad, no nos da derecho como Estado a no ayudarnos. Es un compromiso moral de la clase política ayudar a salir al pueblo peruano a través de la educación. Porque, cuando se crea la república, o antes, en la época de la colonia, la educación era un mecanismo de dominación. Era un mecanismo de excursión. Solo estudiaban los que, los de arriba, los que habían llegado de afuera. Pero el pueblo había que mantenerlo ignorante. Había que mantenerlo en la ignorancia de que no conozca sus derechos. En la ignorancia de que no sepa qué están pasando más allá del cerro. Para que sean mano de obra barata. Y como el Perú era minero, era, 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 era intractivo. Era un país que sacaba el recurso del socavón o los peces del agua. Entonces, ¿para qué servía la educación? ¿Para qué educar? Y la educación se convertía en un gasto, no en una inversión. Eso tenemos que cambiarlo. No podemos permitir que eso mismo que nos han hecho a nosotros, se lo hagan a nuestros hijos. Yo creo que es por esto que yo quiero trabajar de la mano con Martín, con Juan Manuel, con todas las autoridades. Porque hoy día, es clave, otros países están compitiendo con nosotros. Otros pueblos en el Perú están compitiendo con nosotros. Otros pueblos del mundo están compitiendo con nosotros. Están produciendo maíz. Antes el maíz era de acá. Ahora se está produciendo maíz en el Asia. En la quinoa, peruano, boliviano. ¿No? Ahora se está produciendo en otros países. Porque saben del valor protéico de la quinoa. Y están aplicando tecnologías de punta para hacer que la quinoa se pueda sembrar en el desierto. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen ingenieros, tienen gente que ha estudiado. Se han preocupado en dar educación y ahora están transformando la naturaleza. Y si nosotros no educamos a nuestra gente, nos quedaremos estancados porque los otros sí están avanzando. No solamente tenemos que avanzar porque queremos cambiar nuestra realidad. Tenemos que avanzar porque el mundo está avanzando. Y está avanzando rápido. Y si no avanzamos rápido, nos quedamos rezagados. Nos quedamos como esos países del cuarto mundo que tienen que vivir de la cooperación internacional. Que ya no tienen ni siquiera la fuerza productiva propia. Por eso es que me interesa trabajar con sus gobiernos regionales en paz. No podemos darnos el lujo de pelearnos. No podemos darnos ese lujo. Es como en tu familia. Si te peleas con tu esposa, ¿quién pierde? Aparte que te van a golpear. ¿Quién pierde? Nuestros hijos. Pierden nuestros hijos. Entonces no podemos darnos el lujo de pelearnos entre las autoridades. Si nos peleamos, de repente no sale la carretera esta que están pidiendo Chihuata, Alto Pátano y Juliaca. No sale porque estamos peleados. Entonces está prohibido pelearnos con Manuel Martín. Está prohibido pelearnos. Porque no ha salido en la carretera porque no hemos parado peleados. De espaldas, las regiones de espaldas. La competencia de no ayudarnos mutuamente. Que se fríe el de costado. Eso se acaba. Tenemos que quitar, erradicar esa cultura negativa que no nos ayuda a avanzar. Tenemos que entender que solos se puede avanzar rápido, pero juntos vamos a avanzar lejos. Y eso es lo que queremos nosotros. Solo uno puede caminar, tú puedes caminar rápido y tu familia, tus hijos se quedan botados en el camino, se pierden. No podemos entonces ir tan rápido como dejar a nuestras familias atrás. Por eso es que este gobierno lo que hace es avanzar juntos. Juntos, acá, para trabajar su carretera. Sus carreteritas de penetración a los distritos, a POC, si que le falta, Juan Manuel. Tenemos que trabajar. Sus temas de salud. Sus temas de salud, sus temas de educación. Sus temas de represamiento de agua. Todo no lo voy a resolver. Todo no lo voy a resolver. Así que, o sea, tampoco quiero crear expectativas de que en este gobierno se hace todo. Porque tengan en cuenta de que hemos encontrado déficit de décadas de años en infraestructura. No hay represas de agua. No hay ni siquiera el proyecto. Cuando lanzamos, mi riego, un proyecto, un fondo, perdón, para promocionar y financiar represalientos de agua en zonas altandinas. Todos decían, tiro acá, tiro allá. Pero no había ningún proyecto. Y yo no puedo poner plata donde no hay un estudio básico. Y no puedo poner la plata porque es de ustedes la plata. Si fuera de mi viejera de repente, como es plata del pueblo, tengo que cuidarlo. Más que la mía. Porque ya estamos cansados que nos roben. Estamos cansados que nos cutreen. Así que, lo que necesitamos ahora es responsabilidad. Queremos represalientos de agua. Perfecto. Hagan los estudios. Díganme cuánto vale y quiero ver el estudio. ¿A cuántas familias me van a beneficiar? Quiero que las represas de agua vengan con el sistema de riego tecnificado. Que se asocien los beneficiarios para que no nos peleemos por el agua. Porque el agua es de todos. Quiero un Perú mejor para todos. Pero, particularmente, para el futuro del país que son estos niños, las niñas. Que están aquí y de repente no saben quién está hablando. Pero si están aquí es por ustedes, porque confían ciegamente en ustedes. Y si ustedes han venido acá, me están demostrando su confianza. Y yo les ruego mi confianza. Les ruego mi compromiso de trabajar por esta tierra bendita que tanto me ha dado. En Moquegua empezó mi vida como soldado. Y concluyo ahí también. En Arequipa he trabajado muchos años. He vivido en Arequipa. Así que los quiero. Me siento Moquegua, me siento arequipeño. Me siento parte de ustedes. Me siento que tengo hoy día una oportunidad de devolver lo que ustedes hicieron por mí. Así que, de todo corazón, les agradezco. Les agradezco su atención. Les agradezco por haberme dado tanto y me sigo convirtiendo a ir discutiendo lo que hemos venido hablando. Ya tenemos, por ejemplo, lo que es el nodo energético en hilo, las reservas de generaciones de gases. Además, ojalá que el 30 de junio podamos lanzar la construcción del gasoducto del sur. Y podamos avanzar en el fondo de inclusión social energético para que haya gas barato. Y podamos trabajar las conexiones de gas doméstico para que tengan el gas barato. No es fácil, pero es una hora tan grande que quiero hacer, que me siento atraído, porque me gustan hacer las grandes obras. Y tenemos que trabajar juntos esas grandes obras. Además, de acá nos vamos a Uvinas. Vamos a ver, Quintito, Juan Manuel Martín, nos vamos en el helicóptero a ver qué está pasando. A ver, la vez pasada ya nos iba a recorrer. Ahorita nos vamos a ver también para ver cómo podemos ayudar a nuestros compatriotas que deben ser Uvinas y que pueden estar en la angustia de qué pasará. Por lo pronto yo les pregunto cómo se llama ese volcán. Juan Manuel, ¿le escuchaste? No es el místico. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que viva Moquegua, que viva Arequipa, que viva Perú. Muchas gracias. Gracias.